La persona que no es médico puede hacer publicidad. Entonces eso está haciendo un daño tremendo y por eso también, como ven aquí en No sin tu médico, es también un lema que queremos darle publicidad y queremos remarcar. Lo que dice el estudio es que hay un gran desconocimiento, piensa que hay técnicas que incluso son técnicas de cirugía, que la población está convencida que la puede realizar una extensión. O sea, esa desinformación puede convertir lo que es una medicina del bienestar, del bienestar no es del lujo, pero es una medicina del bienestar en una medicina del malestar. O sea, estamos ya viendo estos adversos que realmente nos están preocupando. Gracias. 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 Gracias.